Este caso nos llega de parte de Lismari Guzmán y el tema que ella quiere tratar es relacionado con la telemática en los condominios. Ella quiere saber y quiere salir de dudas, ya que ha leído en diferentes opiniones respecto a que se pueden hacer elecciones de junta de condominio o renovaciones de condominio, así como las entregas de memoria en cuenta, dice ella, el informe de gestión, y aprobaciones del cargo de la administración, del administrador por vía electrónica. Ella quiere saber hasta qué punto esta situación puede ser legal, Elía. Ok, realmente la palabra no es hacerlo a través de esta vía, solamente que las tomas de decisiones de los condominios y la elección de juntas de condominio, del administrador, la aprobación de informe de gestión, son actos de la comunidad de copropietarios, y de acuerdo al artículo 22, tienen que ser resueltos por ellos, y la ley de propiedad horizontal nos da dos mecanismos para hacer, uno es que es la vía de la consulta por escrito, y dos, que es la asamblea de sus propietarios. En ambos métodos, en ambas formas de tomar decisiones, puede estar inmersa lo que llama la amiga la telemática, porque esta carta de consulta se puede, la consulta por escrito se puede realizar por la vía del correo electrónico, ya tenemos un soporte jurídico con la ley de datos y mensajes electrónicos que nos dicen que hace plena prueba hacerlo por esta vía, y lo que sí deben cumplirse son los requisitos de que las respuestas, las preguntas y las respuestas deben ser impresas, y deben ser conservadas para que puedan tener un valor jurídico y que si algún vecino quiere reclamar o revisar, pues el administrador o el encargado de llevar esta consulta por escrito lo puedan entregar. Y la otra vía, que también la telemática puede hacerse presente, es que se hagan asambleas no presenciales, bajo el formato de la virtualidad, que puede hacerse desde plataformas que existen para eso, como Zoom, como las de Google, hay muchas variedades de ese tipo de plataformas, inclusive, como lo llegamos a ver en una oportunidad aquí en la ciudad de Valencia, que se habilitó esta red social de Facebook para hacer una asamblea. El tema es que estos medios tan novedosos realmente puedan cumplir con los extremos de ley, que son muy sencillos, pero hay un ABC que no se puede saltar, y que tiene que ver con la forma de convocar, con el acto mismo de hacerlo, y además de eso, con el levantamiento del acta. Entonces, aquí hay una gran ventaja, Elías, porque a lo mejor la falta de disposición expresa, como si la tienen otros países, nos permiten a nosotros hacer un reglamento, enriquecerlo, buscar las normas que permiten, dentro de ese ámbito, poder hacer posible que la telemática forme parte de la toma de decisiones en los condominios, Elías. Sí, sí, esto llegó para quedarse, no solamente en Venezuela, Tibaire, como bien lo citas, la ley del año 2001, que en su momento, por cierto, fue de vanguardia, fue pionera en el mundo iberoamericano, llegó para quedarse, tenemos marcos jurídicos, fíjate que en Venezuela no ha sido necesaria una intervención del Poder Legislativo, una reforma de la ley de propiedad horizontal, para darle paso, para darle marco apropiado a que los vecinos tomemos decisiones por el canal que preferamos, el presencial, el telemático, o lo que termine imponiéndose, que es el mixto, una carta consulta que se hace impresa a aquellos vecinos que no usan el correo electrónico y que están accesibles en la comunidad, o con los que están en el extranjero o que no pueden ser visitados, pues utilizando el correo electrónico. Es muy, muy importante, Tibaire, como la situación que vivimos ha acelerado, ha catalizado procesos y uno de ellos es el de, bueno, hacernos quizás más gratas y más frecuentes y más sencillas, menos engorrosas, las asambleas o las cartas consultas, es decir, la toma de decisiones, la participación ciudadana ha salido fortalecida. Han disminuido muchísimo las razones para decir, yo no voy a esa asamblea, yo no bajo a esa asamblea, eso es una periquera, ahí no hay orden, ahí nunca se toman decisiones. Ahora tenemos muchos más elementos para lograr que se empiece a tiempo, que las intervenciones tengan un lapso predeterminado, que se pueda suspender una intervención que sea ofensiva, que sea procás, que sea agresiva y también el proceso de toma de decisiones, de votación y la certificación por vías telemáticas y también presenciales de la asistencia, de la conformidad de los vecinos. Estamos en pleno proceso de una transformación, Tibaire, que nos va a poner en otra situación, en otra circunstancia con relación a la tecnología y la participación ciudadana. Así es, Elías, de verdad que eso nos anima y nos entusiasma mucho de poder ser parte de esta historia. Bueno, de esta manera damos respuesta al segundo de los casos. Gracias. Gracias.